Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un vídeo más. Soy Lorena Molinero y estoy encantada de que estés por aquí conmigo. Hoy te vengo a hablar de un tema bastante peliagudo, pero que está en nuestras vidas. Por lo tanto, es cotidiano, hay que hablarlo, hay que naturalizarlo y sobre todo crear conciencia de que está ahí, de que existe. Sí, las expectativas. Aquellas falsas, ¿cómo diría, ilusiones? Tampoco son ilusiones, son más bien elucubraciones de nuestro cerebro, pajas mentales, que se diría, o también, pues, sí, películas que nos montamos sobre lo que va a ocurrir, sobre las reacciones que van a tener a alguna persona, sobre los resultados que podemos obtener o que vamos a obtener. Son aquellas cosas con las que fantaseamos y que luego, a lo mejor, pues, no se cumplen por cualquier cosa, no son tal y como nosotros las habíamos planeado en nuestro cerebro y entonces viene el chafón, viene la desilusión, viene la frustración, viene la desconfianza, viene, todas esas cosas tan negativas que no nos dejan, no nos permiten vivir una vida como la que nos gustaría vivir y, en fin, ¿qué podemos hacer con todas estas expectativas? De eso te vengo a hablar hoy, te vengo a dar algunas ideas, pues, para que vayas tomando conciencia sobre ello y, si puedo ayudarte, pues, estaré totalmente encantada. Vamos a ello. Para intentar que estas expectativas no se apoderen de nosotros, mi primer consejo y creo que el más importante es vivir en el presente, ¿vale? En vez de proyectar tanto a largo plazo, tanto en el futuro, intentar concentrarnos en lo que está siendo en este preciso instante y en lo que sucede, porque a veces, bueno, pues, miramos tanto hacia adelante que nos olvidamos de la hora. Mi segundo consejo es que te olvides tanto del resultado, porque a veces hacemos las cosas y ya estamos pensando en el resultado en vez de disfrutar el camino, ¿no? Disfrutar el proceso de conseguirlas o el proceso de la relación que estemos viviendo. Sería concentrarnos un poquito más en lo que estamos haciendo, en disfrutar ese proceso, hacer que sea llevadero, que sea gustoso, que sea placentero y dejar que el resultado, pues, bueno, venga solo, por así decirlo. El tercer consejo que puedo darte en esta ocasión es que no des nada por hecho. Nada, absolutamente nada en esta vida está bajo control. Es así, tenemos que aprender a vivir con esta incertidumbre, ¿no? Con... a sabiendas de que el cambio es constante, de que el cambio está en todas partes y de que es lo más natural del mundo. Así que estaría muy bien que empezáramos a aceptarlo y empezáramos a abrazar esa incertidumbre, ese cambio constante en nuestras vidas y no tener esa necesidad esquizofrénica, compulsiva que tenemos todos de tener todas las cosas bajo control. Y respecto a las personas, a veces ponemos todo nuestro poder y se lo entregamos a otra persona, ¿no? Dejamos nuestra felicidad en responsabilidad suya o un problema que nosotros tenemos, le damos ese poder a la otra persona para que sea esa persona quien lo resuelva y no nosotros mismos. En este caso, que ocurre muy a menudo, por cierto, tenemos que plantear que la otra persona es otra persona con otra mente diferente a la tuya, con otras vivencias diferentes, con otra experiencia, con otra esencia, con otro todo, ¿vale? Es un ser independiente a ti y puede que no esté mirando hacia el mismo lado que tú miras, puede que no hagas las cosas como te gustaría que las hiciera, puede que su comportamiento te choque porque no sea el que tú hubieras decidido llevar a cabo en ese momento o en esa situación. Es muy importante, ¿no? Y mi cuarto consejo es este, que seas capaz de comprender que no todo el mundo piensa como tú, de que no todo el mundo tiene por qué adivinar lo que tú piensas o lo que tú sientes. Y bueno, pues a veces crear esta falsa expectativa, ¿no? Nos hace tener problemas en nuestras relaciones siempre, 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 por muy a menudo, vaya, porque genera una frustración en nosotros, nos genera decepción y en realidad es bastante injusto porque la otra persona no tiene ningún tipo de compromiso con nosotros para nada. Básicamente, tú eres el dueño de tu felicidad y de tu responsabilidad es el mantenerte bien, el estar feliz, el cumplir tus deseos, no pongas todo ese poder en manos de otros. Y mi quinto consejo, si has puesto unas expectativas, no has sido ambicioso y has pensado que algo iba a suceder y no ha sucedido, lo mejor es que te relajes, ¿vale? Mi recomendación es que intentes fluir con la vida, que aceptes lo que sucede y que veas cada reto que se te plantea como eso precisamente, como una oportunidad de autosuperarte, de cambiar el rumbo porque quizás ese no era el indicado para ti, no era tu camino, aunque aparentemente pudiera ser el camino ideal para ti, no era o no en este momento, tómate las cosas con calma, con filosofía y procura mirar con perspectiva, ¿vale? La vida, no hagas de esto un mundo, si es que te ha sucedido cualquier cosa y por favor, la siguiente vez, procura no crear expectativas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si es así, por favor, házmelo saber con un dedito hacia el cielo, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y déjame un comentario con, no sé, cuéntame la última expectativa que te has hecho y que se te ha venido el mundo abajo porque no se ha cumplido. Te cuento la mía, la mía fue, estaba malita, llamé a mi madre, no la pedí ayuda, pero sin embargo creí que ella misma te iba a salir, iba a venir a auxiliarme como si de una madre coraje se tratase y esa fue mi última falsa expectativa, ¿no? por así decirlo. Yo en vez de decir, hola mamá, te necesito, le dije hola mamá y esperé a ver si salía de ella. ¡Qué absurdez! En fin, es mi experiencia, es el ejemplo que quería compartir contigo y bueno, déjame tu última experiencia del estilo por aquí abajo, ya sea con una persona o ya sea con alguna situación para compartirla, para que podamos crecer juntos y para que otras personas también puedan ver que no, que no están solos, que no somos los únicos, tenemos mucho trabajo por delante que hacer y bueno, pues que juntos siempre es mejor, ¿vale? Te mando un abrazote enorme cargadito de muy buenas energías. ¡Hasta pronto!